Hoy, hoy, admira nuestra cama y todos Sigue igual el aire en nuestros gatos Nada cambiarás, difícil olvidarte estar por ti Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Que ayer, que ayer me demuestra y te déjame ver Me siento un pilar para la pequeña Y cuenta la llave de la cama Te quiero, y dime por qué Yo no sabía, cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar con tanta falta de querer Así es, sabía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y tu compañera Ahora todo viviré muy profundamente para la otra vida Quisiera estar a la muerte y tu parámonos de barco Me voy a tomar que darme esta mano Ven y cuéntamela Ven, ven, ven y dime por qué No, 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 no Ya me dejaste tirar Yo al día, sol Tu tanta muerte me querés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.